Yeah, mano vacía hermano, la población sonríe en lara, pero por dentro llora Sabía escritura de por vida, eso es lo que quiero Si yo dejo de escribir mejor me muero Acompañado de mis perros y camino a pura tinta y hoja le escribo Y derribo lo que enfrente se me cruce Pensamientos aflorecen cuando mi pieza me apago de luz Y la testa se me colma de líneas que solo quieren escapar Sé que no vale llorar, si yo sé que la vida me quita más de lo que ya me puede dar Sé que pensarán que la vida me da igual, pero da rabia captar Que la gente que tiene moneda más quiere ganar y no lo quiero aceptar Por lo mismo esta escritura sale como sale Si la money escasea en estos áridos lugares Y la igualdad social en mis 20 años de vida jamás la he visto Vivir en este mundo es lo mismo que ser un convicto Encerrado para siempre Pa' qué inscribirse y votar si presidente miente Y no siente lo que la gente en el barrio siente Siente esta música, aprieta los dientes Y da la lucha contra este sistema que al cuico protege No dejes que tu vida la manejen Escúchate esta línea Pa' que la mente la despeje Pa' que la mente la despeje hermano La población sonríe Pero por dentro llora Político y mentira no hay mejora Ahora que es lo que no espera Soluciona los problemas con el mínimo no alcanza Sobrevivirla por la suya es la única esperanza La población sonríe Pero por dentro llora Político y mentira no hay mejora Ahora que es lo que no espera Soluciona los problemas con el mínimo no alcanza Sobrevivirla por la suya es la única esperanza Es la única esperanza hermano Mano vacía hermano Pa' que vacile La población sonríe Pero por dentro llora 21 el barrio